Hola que tal a todos, bienvenidos y muchas gracias por ver este video, les habla Jorge para Launch of Tooling y este va a ser nuestro primer unboxing en este canal este día me vino esta bonita cajita en el correo, es una caja de fuerza extrema en francés así que la vamos a abrir, la caja luce bastante, bastante bonita por fuera la verdad así que vamos a ver, la verdad no ando buscando nada especial en la carta, en la caja perdón pero vamos a ver que podemos sacar, más que todo lo traemos este unboxing para tenerlo aquí documentado en el canal y para que sea nuestro primer unboxing oficial en este canal y aquí está, ok la cajita y vamos a empezar con la apertura de estos sobres y vamos a ver que suerte nos depara la verdad no he visto muchos videos de unboxings de esta caja, pero ya vamos a ver que viene acá vamos a empezar la carta super viene este que es un monstruo FA y bueno una carta plateada una super y nos viene este link de un link de tres monstruos que nos pide los monstruos Tim Danglet vamos a ver estos vamos a seguir con otro sobre este va a ser nuestro segundo vamos a comenzar con esta barra de acá de este lado ok y lo vamos a seguir con la de la del otro lado vamos a ver acá con los pies y vamos a ver en común este es un nuevo artefacto que viene como ya sabrán los artefactos también se pueden colocar boca abajo en la zona de trampas y magias es ese intentar F1 es una carta quick play unas letras plateadas otra de acá y esta es una carta común y el tiempo está golpeado dice acá muy buen arte la verdad una una banda es una banda y bueno y aquí ups y vamos a seguir con el siguiente vamos a ver acá y vamos a ver acá esta común esta es una counter y esta es una parece que fuera para el take batería bueno quick play vamos a ver acá y aquí está una letra plateada esta es la llave del editaje del mundo y este es un Hexia Alberskimo una carta ultra una carta super link dos monstruos alterter y bueno vamos a seguir a ver que viene aquí vamos a ver acá más comunes bueno vamos a poner acá y una carta de letras poteadas el rey de la maestría archidemonio y un señor del combate ven de terror y hay comunes ok ahora acá estas son las niñas cappuccino majón como si fueran pollos o algo así unas pollas aquí intustindangle vamos a ver otra una carta plateada gloria del caballero noble esta es de las paradas nobles una quick play y una ultra aquí me salió una ultra exencoder dos monstruos cibers dos o más monstruos cibers es un link tres está bastante bonito la verde del arte y acá otro link bueno aquí vamos a ponerlas a un lado las comunes aquí vamos a poner estas letras doradas y aquí estas son más comunes vamos a ver que más hay acá y bueno vamos a ver otra de las mismas una letra plateada y otra super rara las más comunes vamos a ver acá que viene otro de estos nada uff ya la ves ya la revelé un quick for de link dos dos máquinas 1800 y vamos a ver que viene acá otra super y este pollo un huevo seguir acá bueno ya vamos a ver la verdad ahorita ha estado regular vamos a ver vamos a ver como viene letras plateadas uff un secret un sariju terror del cráneo ok la primera secret que sale bastante bonita la verdad se ve muy muy bien jeje y vamos a poner acá la secret aquí van las plateadas aquí van las y ya está estas cartas la verdad van a servir para algo aunque sea para intercambiar y pues ya más adelante ya vamos a ir viendo si podemos rifar algo en este canal y pues por lo pronto vamos a seguir acá con el unboxing una plateada otra para estas cicatrices del heritaje del mundo de la herencia del mundo y otra otra carta super vamos a seguir acá acá garna de segurización otra común común otra letra poteada gloria del caballero noble y metal tron cefa ok otra carta super ya nos salieron varias cartas super pero aún vamos por la primera fila de cartas y vamos a ver más comunes 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 este es nuestro péndulo eso me dice que por aquí va a haber algún péndulo o algo así esta plateada bestia mística y no lanzamiento del sector de boots otra letra dorada y sería todo por acá bueno esta plateada diría por acá y vamos a seguir bueno hasta ahorita solo ha salido una secreta vamos a ver si sacamos otra secreta las mejores pollas el artefacto ya lo habíamos visto otra carta poteada y otra el overtext quadlass esta es otra carta super y sería todo este paquetito vamos a ver el último el último booster y de la columna derecha por lo general cuando he abierto boosters en la columna derecha me salen las cartas buenas espero que en la columna izquierda esta vez me salga el bueno también y diablo de no se que un monstruo bestia y letras plateadas y acá otro señor del combate ok y vemos acá más letras plateadas más comunes perdón ups underclock y seguimos bueno se acaban las de este lado vamos ahora a sacar las de este lado vamos a empezar por acá y vamos a ver común 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 letras plateadas y aquí hay una magia por lo que veo aunque hay otra magia de las mismas ese ya me salió dos veces bueno vamos a ver acá mira más a ver aquí que sale común un 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 otro eclipse y luego me chevales bueno toda la acumulada jajaja vamos a abrir otro sobre vamos a abrir otro sobre vamos a ver acá otra carta común como como una letra plateada que es otra cicatriz y las niñas dice clara y rutsia muy bonitas la verdad bastante bien ultra así que estaría acá y acá y sería más o menos todo aquí con este booster vamos a ver el otro booster y vamos a ver qué suerte nos trae este aún no ha salido la segunda secreta gloria del caballero otra la misma y ok otra carta super y sería todo prácticamente acá con este booster vamos a ver otro y ya solo nos van quedando seis boosters por abrir después de este acá ok y este pájaro como ya ha salido pájaro fantasma del encantamiento de este al lado mil trescientos mil quinientos letras apropiadas y luego otra manifestación altilista está bonito el arte de estas nuevas cartas la verdad se ve bastante bien vamos con una más y vamos 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 a ver el péndulo espíritu karateka a ver ok trapa otra otra corteadas y uuuh jejeje hey tornado wow aunque esta carta la voy a ocupar me va a servir la verdad bueno al principio he dicho que no nada han dibujado ninguna pero esta la verdad que si tal vez me puede servir más adelante así que sería nuestra segunda cifra con el juicio solemne me imagino que esta carta va a subir de precio así que vamos a poner acá como ya liberaron al suelen judgment me imagino que esa carta también subo un poquito más de precio más adelante pero bueno si me sirve en realidad me la voy a quedar mejor vamos a ver acá no hay nada letras patilla del gato ese gato no había salido hasta ahorita y boom otra super rara y sería todo acá con esta vamos a abrir todavía nos quedan cuatro boosters por abrir vamos a ver más comunes llamado de armagedón y otro quidford y otra carta super poder de los jardines del jardinero algo así ya no de los guardianes aquí y sería todo prácticamente bueno faltan tres acá abro este booster seguramente viene algo bueno no quería salir vamos a ver acá garner desecasación el artefacto aquí tiene que venir algo bueno amnistador de llamas el rey archidemonio no es armagedón es archidemonio y un mujer que viene dragón triple explosión otro otro ultra raro y este de las patadas la verdad es que está bastante bien la caja bueno no sé la verdad después voy a tener que ver los precios pero yo la veo bastante bien vamos a ver acá más comunes transferencia de lugares el karateka el pajaro de neudia vamos a ver que viene acá y otra revolución vende terror y bueno desea suerte es el último sobrecito que vamos a abrir ya el último boost vamos a ver vamos a ver vamos a ver y aquí tiene que venir algo aún mejor todavía vamos a ver común 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 que esta es una trampa que no había salido o si chuchot mundo delicto de este mundo como susurro delicto del mundo vamos a ver que viene acá nada lo mismo ok estuvo bastante bien la verdad nada mal nada mal nada nada mal vamos a ver que es lo que venía así que aquí están todas las comunes y este es todo el ripio que de una forma u otra sirve así que estas son todas las que me venían las magias y trampas super y los monstruos bastante bastante bien ahora estas son plateadas también después me salieron y estas plateadas la verdad algunas de ellas van a servir otras pues no otras para cambio pero la verdad estuvo bastante bien estas son super también vamos a poner acá y el premio mayor sería estas que son las que me salieron ultra raras vamos a ver ahí que se miran bien estas son las niñas un lanzamiento del sector y el ex encoder y las dos secretas que son el hey tornado hey tornado como el gigante tornado este dice que envía todas las cartas de magia que posee el oponente que están seteadas a la mano está bonita la verdad y finalmente este así que bueno este ha sido el unboxing el unboxing el unboxing este ha sido el unboxing de force extreme de extreme forces del nuevo booster de yu-gi-oh bastante bastante bien la verdad muchas gracias por ver este video recuerden que si por favor no se han suscrito al canal suscríbanse denle like a este video y compártanlo y gracias por ver este video nos vemos y hasta el siguiente chao chau